Música Bueno, nos encontramos hoy en Alta Plaza, específicamente en Mercadito del Chef Francisco Castro. Vamos a ver con qué amenidades nos sorprenden el día de hoy. Vamos. Música Bueno, aquí me encuentro con el Chef Alberto, amigo de la casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amaya? Bienvenido. El Chef encargado acá en Mercadito de Alta Plaza y, por supuesto, del nuevo y más reciente Mercadito de Multiplaza. Ya son dos. Y vamos a ver si somos tres o más. Vamos a ver. Y vamos a ver. Cuéntanos un poquito el concepto, cómo la nomenclatura que el Chef Francisco Castro ha siempre impreso en sus creaciones, tanto de restaurantes como gastronómicas y con Mercadito. ¿Qué oferta o qué amenidades trae esta y la sucursal también de Multiplaza? Bien, vamos a partir del hecho uno de que todo el mundo alaba la comida de otros países, ¿ya? Y nosotros aquí en Mercadito lo que hacemos es la mejor comida del mundo, que es la comida nuestra, la panameña. Trabajamos con muchos sabores panameños, buscamos recetas muy ancestrales, por ejemplo, ropa vieja, monochiricano, que lo estamos haciendo también. El ceviche también lo estamos haciendo al estilo colomboa y también a ceviche afrantillano, tenemos una pesca afrantillana. Lo que buscamos es eso, nuevamente retomar el sabor, resaltar. La gastronomía panameña, para aquellos estudiosos de la gastronomía, es una mezcla de muchas cosas. Panamá siempre ha sido un país de paso y siempre se han quedado los sabores de distintas culturas aquí. Existe el sabor de la cultura griega, la cultura asiática, está la cultura española, la comida española y todo eso ha hecho un complemento y un mix de lo que es nuestra comida. Y es lo que trata Mercadito, aquí de la mano de Che Francisco y de la tuya, que está encargado de la cocina, de imprimir en cada plato. Es así. Que no solo los que nos visitan, los extranjeros, sino también los coterráneos. Claro que sí. Van a disfrutar de ese sabor de antaño, de ese sabor de abuela, claro, siempre con una perspectiva moderna, en cuanto a los montajes, a la estructura de desarrollo de sabores, ¿verdad? Utilizamos bastantes técnicas culinarias para poder desarrollar los sabores. Esto es una cocina profesional 100%, o sea, utilizamos nuestros equipos, son equipos de primera línea, pero siempre buscando ese sabor y ese amor. La cocina tiene alma. Tú sabes, Armadiel, que cuando uno cocina, cocina con alma, con pasión. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestros platos. Mucha gente no me deja mentir cuando pruebas, siente y cierra los ojos y dice, guau, me acuerdo de, o hago de, la forma de hacer las tajadas. Ya nadie hace las tajadas largas, ya nadie hace los patacones. Es así. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos aquí en Mercadito. Rescatar esa tradición, esa forma de cocinar, pero con técnica y con miglamentos gastronómicos de primer nivel, de primer mundo. ¿Qué plato tú crees que representaría esta cultura Mercadito? ¿Cuál tú dices que él tiene ese sello? Yo sé que todo. Esto es como preguntar cuál es de tu idiota. Pero digamos que a todos los que vengan, porque después de este programa muchos van a venir para acá a probar. ¿Qué plato tú dices? Si viene aquí y no pruebe este no vino. Bueno, es que hay varios platos. La verdad es que el chef Francisco Castro se ha esforzado mucho por recuperar todo eso bonito que teníamos antes. Y pues, si me dicen a mí, uno de los platos que de repente la gente más se queda con la boca abierta es, por ejemplo, el risotto cachetechola. Oh, risotto cachetechola. Risotto cachetechola con langotina. Escuchen ese nombre. ¿Qué es lo que pasa? El cachetechola era un dulce que nosotros comíamos rosado. Nosotros comíamos cuando estábamos pelada en la escuela. Con aquella soda grande. O con una pinta en leche. Ah, también, 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 que era más grandecita que el cuarto. No vamos a tirar la cédula aquí ahora mismo, porque si no, ya se lo dejaron de producir hace muchos años atrás. La historia patria, pero qué bueno que rescaten esos nombres coloquiales que hoy todavía hay personas como tú y como yo y seguramente nuestros padres y abuelos recuerdan y se sienten bien cuando oyen ese tipo de nombres coloquiales muy de pueblo, muy de feria, muy de fiesta. Van a notarlo en nuestro menú. En nuestro menú hay conceptos como, por ejemplo, no fitting. O sea, el no fitting es para los postres. El tema de comer en paila. No fitting no nada. No fitting no nada. No te lo voy a dar. También está el concepto de comer en paila, que es un concepto de preparar los menús lunch y darle distintos toques con distintos procesos que en realidad hacen que la comida se vea mucho más vistosa, pero sin perder de nada la calidad y el sabor. El sabor. Y hace una experiencia global, redonda, desde el principio a fin. Sí, es así. Para que hay chicha con rapadura. Claro que sí. No puede faltar, ¿verdad? En casa de un panameño no puede faltar eso, jamás. Chicha con rapadura. Naranja con rapadura y limonada con rapadura. Y limonada con rapadura. Y aquí en Mercadito usted también puede encontrar esas deliciosas, refrescantes aguas que nos han acompañado desde siempre a muchas generaciones. Bueno, ya sabe, tiene que venir y pedir este platillo que me encantó, risotto cachetechola. Bueno, no, sí. Y viene con unos langostinos grillados con un toque de ají amarillo por encima y que en realidad hacen una delicia. Ahora, también hay otros platos sumamente emblemáticos, como por ejemplo, está la ropa vieja. Pero la ropa vieja en nosotros tiene un flow. Un flow. Y es que, por ejemplo, nosotros lo dejamos cocinando en una cocción de tipo braseado por aproximadamente de 6 a 8 horas. Lo que te deja la ropa vieja sumamente blandita. Se le agrega técnica con hongos, con colón, que también es otra cosa que nosotros aquí tenemos bastante. Y rilich de plátano. Y lo puedes acompañar con arroz blanco o con patacones también. Vieron cómo esta estructura de pensamiento gastronómico que retrotrae a nuestro pasado, a nuestros antepasados, pero con técnicas, equipos modernos, van transformando la estructura, siempre respetando esas notas de sabor, pero trayéndolo al futuro. A la gastronomía actual que siempre va en constante evolución. Y aquí, en Mercadito, no se van a quedar atrás. Por supuesto, el amado de la chef Alberto, y en el liderazgo siempre de Chef Francisco, que lo hemos tenido aquí varias veces. Gran hermano, gran colega. Mi papá. Siempre interesado por rescatar los sabores panameños. Mi papá gastronómico, dice mi esposa. Yo tengo otra palabra, pero no la puedo decir aquí. Así que primero vamos a cocinar para ver que nos trae Chef Alberto con su equipo aquí en Mercadito de Alta Plaza. Pero también los mismos platos los puede encontrar en Multiplaza. En Multiplaza, es importante. En Multiplaza estamos recién abiertos. Estamos en el área donde está cerca Atanasius, en ese área cerca, por ahí, para Chukichis, también por ahí. Ahí es donde estamos. Y estamos con el tema, revolucionando con el tema del sabor de la comida. Eso es lo que queremos. La comida nuestra, la comida panameña es lo que nos va a... Ya sabe, así como usted apoya a todas las economías internacionales, que son muy deliciosas, y tanto Alberto como yo las consumimos y las cocinamos y nos encantan. Se nota. Se nota. Se nota. Tenemos colegas que queremos mucho de diferentes regiones del mundo. Aprenda a aprovechar y a elevar esa comida nacional, porque es la que nos representa cuando viajamos al extraero. Entonces, vamos a la cocina, pues. A trabajar, papá. Bueno, ya estamos en la cocina con el chef Alberto. Vamos entonces con el primer platillo, que es una ropa vieja en hojaldas, ¿no? Es correcto. Ropa vieja como hojaldas, ¿bien? Pero el chef nos va a explicar un tip para la hojaldas. Cuéntame, chef. Bien. Mucha gente tiene problemas cuando hace la hojaldas, y es que le queda la bolita. Dura. Dura. Dura que le queda la bolita. Ajá. Un experto en masa, además, para los entendidos, a mí el que me enseñó a hacer masa fue este señor que está aquí a la hoja, para que no saben, ¿no? Así que hoy tengo mi graduación para saber, para poder abrir la masa, ojalá la gente simplemente la estira. La estira y la rompe en el medio. Y la rompe en el medio. La forma correcta es estirar y abrir de esta forma. Presionar y estirar, presionar y estirar, para ir creando esa orejita bonita que nos gusta, ¿no? Y de allí, para el aceite. ¿Con coloncito, chef? Ahora con coloncito, pero la mejor técnica para poder hacer con colon es una sola. Agarras y el arroz, cuando ya está precocido, lo sumerge en aceite, pero en 350 grados. ¡Oh! Y eso es lo que te hace crispy. Ajá. Como si fuera maíz tostado. Popcorn de arroz. Aquí, ¿ves? Con mucho cuidado lo vas metiendo y ahí estás. Ahí de una vez empieza, entonces. ¡Oh! A explotar. A explotar. ¡Ey! Que da cool. Ven, todas las expertise que aquí en Mercadito puede encontrar. Así se hace el buen con colon. ¡Wow! 350. Con arroz precocido. Ya, excelente. Me gustó muchísimo ese tip. Ya tenemos el con colon, la hojaldre y ahora vamos a montarlo. Vamos a montar el platillo. Obviamente, la ropa vieja ya está lista porque tiene un proceso de casi seis horas. De casi seis a ocho horas. De seis a ocho horas para lograr esa textura que solo aquí usted va a experimentar. Empecemos con el montaje, mi querido chef. Listo, cómo no. Vamos, entonces, tomamos aquí. Tenemos ya nuestra ropa vieja previamente mezclada con el guiso. En baño maría caliente. En baño maría caliente. Importante una cosa, que la ropa vieja tenga salsa. Ah, sí, por favor. Ese es como el mal. Ahora, todo el mundo, no, que me cuido, pero digo, hay que sazonar bien. Salsa, fijo. Salsa, sabor, humedad, guiso. Sí, sabor de barrio. Sí, sí, ese es el concepto nuestro. Cocina de barrio, así mismo. Aquí está, ¿verdad? Nuestra cuestión de ropa vieja. Y entonces, vamos a meterle ya el sweet, ¿no? Ajá, el crispy. Ajá, vamos a poner aquí. Agarramos con color. Miren esto. Y vamos a ponerle un encurtido que nosotros preparamos. El que nos comentabas al principio, el de plátano, ¿verdad? El rilis de plátano maduro, es correcto. El rilis de plátano maduro, ¿ya? Se lo ven, es aceite de oliva, cebolla, plátano frito maduro. Y le da este toquecito aquí, así. Lo ponemos aquí. Y ahora, el trajo de hojaldrita. El pan frito, es lo que es una hojada, ¿verdad? Tres mini hojaldritas. Y si queremos, ponemos un poquito de decoración aquí. Microwing. Ahora, esta parte fresco, ¿no? Sí, pero, pues, no sé si puedo decirlo, pero voy a tener que mencionar a mis amigos de Eat Your Green. Esto es algo que tienes que probar. Dale, tengo que ir allá a la fábrica. Tienes que ir allá. Tienes que hablar con la fábrica. Que me invite, que me invite. Miren esto. Un plato de ropa. Bien. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me encanta. Yo voy a probarlo. Y como dicen, no fitting, no nada. Sorry. Bueno, aquí nos encontramos con el chef Francisco Castro, creador del concepto mercadito y un ferviente defensor de la gastronomía panameña, siempre en busca de esa marca Panamá que nos represente a nivel internacional y que siempre sea esa bandera con la que recibimos a todos los que nos visitan en este pequeño terruño ismeño en el continente americano. Francisco, mi hermano, gracias por recibirnos en tu casa. Como siempre, presto a hablar y a educar sobre la gastronomía panameña. Hablamos un poquito de este concepto, nuevo concepto mercadito que trae Francisco Castro para todos los televidentes de la cocina de ají que estén interesados en aprender un poquito más de la supuestamente conocida comida panameña, pero que a veces dejamos por sentado que se pueden hacer muchas cosas más como bien estás haciendo tú aquí. Bueno, motivo que te puedo contar, mercadito es la evolución de mercado. Yo creo que es el primer concepto que hice de cocina panameña y que ahora retomé con este nombre mercadito, ya que son lugares más chicos, pero en donde puedes disfrutar de toda esa cocina que teníamos en mercado y que hoy día sigue evolucionando porque es como una herencia familiar. Todo este concepto venía de mi abuela, del nombre, hay tantas cosas bonitas dentro del concepto, así que yo creo que esto es mi marca, esto es lo que yo quiero seguir desarrollando y quiero seguir llevando la cocina panameña a través de esos platos que son algunos tradicionales definitivamente como sancochos, torrecitas de maíz, que yo sé que a todos nos gusta, pero también tenemos otro tipo de platos que vienen un poquito influenciados por las diferentes culturas de Panamá. Claro, que han venido a visitarnos y que han estado aquí. Al final la cocina panameña es eso, es la mezcla de toda esta cultura, de esta diversidad cultural que tenemos en Panamá y bueno, de ahí desarrollamos platos, muchas mezclas, cocina tradicional, cocina, vamos a decir, fusión, mezclada, pero siempre con ese sazón, ¿no? Y aquí, bueno, ¿qué te puedo contar? Hemos venido con conceptos como los conceptos del lunch, que son las pailas lunches. Me encantó. Todo se sirve en paila y aquí tenemos nuestros hashtags, de aquí se come en paila, así que somos también, somos cocina del barrio, somos cocina local, somos, lo que quiero es que la gente se sienta, pues a gusto, pues en un lugar donde puedes comer algo y sentirte en familia. Oye, increíble, muy buen concepto, sabor a barrio, creo que eso es algo que nos representa a todos, no importa si vienen de otros lugares porque al final en todas las partes del mundo hay comida de barrio, hay comida autóctona y ellos entienden, el visitante entiende cuando algo se hace con cariño, con amor y pasión, sobre todo acá, que Chef Francisco, siendo un pedagogo de la gastronomía desde hace mucho tiempo, ha formado a un sinnúmero de cocineros aquí en Panamá, pues le imprime esa pasión extra por dar cultura y dar educación. Francisco, muchas gracias por recibirnos acá. Gracias a ti, gracias por la visita. Vamos a cocinar, Alberto Páez, que nos está preparando en la cocina. Chévere. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, miren este platillo también que va saliendo ahorita un filetito a la plancha, o al grill, mejor dicho. Tienen eso suavecito y acompañado del mismo platanito encurtido, ¿verdad? Sí, utilizamos el rilis de plátano, utilizamos chimichurri y para darle todavía más intensidad utilizamos una salsa de pimienta verde. Ah, mira. Y lo que hacemos es que vamos a hacerle una pequeña decoración aquí, el famoso garnish. Con tomatito cherry. Tomate cherry fresco, es correcto, un poquito de zucchini, pero no simplemente se tira así, también se le agrega un poquito de sal. Claro, intensificador de sabores. Es correcto, ponen un poquito de sal, montamos aquí así, ven, recordadme que esa plancha está caliente, oyeron. Estirando humo. Estirando humo, para que llegue así a la mesa. Y esto, pues, en casa lo pueden hacer con calma, pero en una cocina tienen que apurarse porque se está sobre cocinando también el filete. Ahí está. Carry over cooking. Wow. Bueno, vamos con el siguiente platillo, que usted tiene que ver esto. ¿Qué platillo estamos hablando, chef? Esto que es oreja de elefante. Oreja de elefante, casi. No, esta es nuestra milanesa, la milanesa de res, en realidad. La milanesa es muy conocida porque, pues, dentro de Panamá hay una colonia argentina muy grande y, pues, uno de los socios del chef Francisco es argentino, el señor Gustavo, y a él le encanta el plato este. ¿A quién no? Y a ver, cuéntanos, ¿qué más lleva esta belleza? Esta es una milanesa que se llama milanesa panameña. La milanesa panameña lleva de base el refrito que nosotros utilizamos. ¡Uh! ¡Puede ají! Ají, culazo, lebolla, buen, buen, buen sabor. ¡Buen sabor! Entonces, buscamos y hacemos chorizo tableño. Dame el chorizo tableño ahí por favor. Chorizo tableño, o sea, ya tenemos la milanesa de refrito y encima de este guiso, este sofrito de ají con mucho sabor va el chorizo tableño que ya ustedes saben en casa, sobre todo los panameños, pero ven que es un chorizo delicioso. Ahora, este chorizo de home made, 100% hecho. ¿Viente el aroma? El ahumado. ¡Oh, huele a nance, a leña! El ahumado es racho también. el ahumado, pero es lo que se le identifica. Pero qué bien, ¿eh? Esto, lo que hacemos es que ya lo tenemos precocido, lo trituramos un poquito por aquí, ya, y lo repartimos de esta forma. Lo vamos repartiendo, tú sabes, para que todo, porque cuando este chorizo, cuando este chorizo empiece a soltar grasa y aroma, el sabor va a ser algo indescriptible. Sí, y de eso, y eso es Panamá, ¿eh? Yo creo que esto se está convirtiendo en el platillo favorito de aquí, tú sabes. Está evolucionando a eso. Estamos evolucionando. ¡Ay, Dios mío! Y como toda buena milagresa, mozzarella. Mozzarella. Y no quiero andar yendo y decir café, pero el queso mozzarella italiano, aquí hay una colonia italiana enorme y el queso mozzarella ha pasado a formar parte de la dieta de los panameños de A a la C. Sí, lo usamos para todo, ¿ah? Y ahora, gratinar por 3 minutos. Vamos a gratinar por 3 minutos. Uy, uy, uy. Mira como el chorizo soltó la grasa. Mira eso. Tú ves ya de una vez. Definitivamente se acaba de convertir en el platillo favorito. Entonces, lo que hacemos aquí lo traspasamos al plato de presentación. Es correcto. ¡Wow! Esto se ve demasiado rico. ¿Qué piensa usted? Recuerde, aquí, mercadito, alta plaza y multi-plaza. Ahora, le falta todavía más sweet. Vamos a meterle más sweet. Con razón, se está tan formando mi plato favorito. Esto lo agarramos y utilizamos nuevamente. El platanito. El platanito. El platanito, lo que es platanito, patacones, forman parte de la dieta nuestra. Observa. Le damos un regadito ahí y pasamos una vez con los patacones. Y van los patacones. Y van los patacones. Miren los patacones. Otra peculiaridad de nosotros, aparte con este tema, es que nosotros siempre tratamos de sacar todo a la minuto. Por eso es que no digo que demoramos, sino que nos tomamos el tiempo para poder hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener un patacón precocido ahí aguantando el calor. Que llegue traqueando a la mesa. Es correcto. De eso se trata. Y aquí tiene... Uy... Ahora sí. Nuestra milanesa. Sí. Esto es la mamá de las milanesas. Se acaba de convertir en mi platillo favorito por los aromas. Ya me puedo imaginar los sabores, pero ya les voy a comentar a qué me supo esto ahora que lo probemos. El ahumado. El ahumado. El ahumado. No se va a cobrar Los ratos se tratan y se va a 스타일 para invitar Van... La cría estén, todo lo hacía que es tal que lo hacía. a servir un poquito de guacho, miren ese guachito de marisco, esto es una palanganada, así que en la casa de mi abuela no servía un poquito, miren esa belleza, esto así, ahí es un poquito en la paila para el chef, gracias, y hacemos aquí así, miren las arayitas crocantes, belleza, se sube, y a la mesa, y ahora el personal lo retira, mientras perdimos al chef Amael atrás, que tal, con una paila, yo les voy a explicar a ustedes el tema del sancocho, el sancocho nuestro típico parameño, el sancocho tradicional, un sancocho bien hecho, tiene que tener ñame baboso, culantro, cebolla, ajo, y el pollo no importa, el sabor ahí lo da el ñame, ok, aquí si usted no vino por un sancocho, como que no vino, no se cuanta paila los fines de semana, esto es, sancocho y sancocho, así que venga por su sancocho de acá, que siempre está disponible para el deleito de ustedes, arrocitos y crocancia de arroz, siempre fresco, verde de culantro, ahí está, y listo, para la mesa, sale sancocho, listo. Música La hamburguesa Mercadito, el emblema nuestro, esto es pan artesanal, lechuga, tomate, carne 100% casera, carne 100% de reje, una mezcla de 70-30, 70% carne magra, y 30% con grasa, utilizamos entonces también, utilizamos chicharrón también, Uuuu, ¿en serio? Si, utilizamos el pork belly, lo freímos, lo primero lo asamos y después lo freímos, y también lleva plátano maduro, y en la base, aquí en esta parte de arriba, lleva un toque de mermelada de ají criollo. Mermelada de ají criollo, esta hamburguesa también tiene muy buena pinta, yo, eh, la milanza es mi favorita, pero créanme que esto es un buen resuelve, cuando está por aquí a alta plaza o en multiplaza, y quiere comerse una hamburguesa de autor, y aquí en el caíto, puede disfrutar de esta belleza, bueno, vamos entonces a la mesa a disfrutar de estos platillos, y a darle nuestra puntuación, vamos a probarlo. Música Bueno, la mesa está servida, y me encuentro aquí con el creador del chef, Francisco Castro, probando esta milanesa, que no puedo parar de salivar, voy a probar esta delicia, miren esto, esto sí es un platillo de campeones, vamos a quitarla acá para no ser tan grosero, Música ¿Te gustó? Lo tienes que probar con el chorizo, con los platanitos, con todo, esa es la panameña. Música Esto es lo malo de probar, que uno tiene que hablar, y uno ve cuando termina, porque esto está tan rico que uno quiere seguir probándolo y probándolo, ¿verdad? Música Deliciosa, la verdad, te felicito Francisco, tu equipo, por traer a nosotros comida también hecha, se nota la técnica, se nota la destreza, y el conocimiento de cada uno de estos ingredientes, y cómo mezclarlos, para que desarrollen nuevas capas de sabor. Y a eso es a lo que se dedica un buen cocinero, un buen gastrónomo, y Francisco Castro y su equipo aquí en Mercadito lo tienen muy claro, así que no lo dude más, véngase por acá, déjen su vuelta a probar estas delicias. Chef, quiero que aproveches la cámara de la gesta, y invites a toda esa gente a que se dé tu vuelta aquí, y a tu más nueva sucursal. Bueno, los invito a todos a conocer Mercadito, hoy Alta Plaza y acabamos de abrir Multiplaza, es cocina panameña, es cocina para toda la familia, o sea, no es un fine dining, lo que quiero es que vayan y disfruten. Tenemos comida para los niños, adultos, traemos de todo un poquito de lo que es la cocina panameña y la cocina local, así que los espero por allá, y espero que lo disfruten. Bueno, yo aquí me despido probando estas hojalditas con ropa vieja y el platanito, que también está delicioso. Recuerden vernos siempre en nuestras redes sociales, la cocina de ají, y los quiero ver a todos en el próximo programa de la cocina, 100% más picante, la cocina de ají. ¡Buen provecho! Pronto regresamos.